Buenos días a todos, todas. Estoy en representación del IED por parte de la Escuela de Bismarck, que ha sido la escuela que más ha colaborado con TIPAS. Llevamos ya como tres años, incluso atrás habíamos hecho cosas desde Naves. Sí, desde Naves hemos estado colaborando bastante directamente, lo consideramos ya como hermanados dentro de lo que sería el IED, ya entran en las aulas como si fuera en su casa. Y estamos bastante contentos un poco con todo lo que se procesa en la colaboración con ellos. El año pasado iniciamos un poco una colaboración más cercana con lo que es el laboratorio TIPAS y hemos elaborado con los alumnos en las distintas especialidades, tanto fotografía como ilustración, identidad de marca, página web. Estamos como elaborando un poco lo que sería toda la imagen que puede llevar el laboratorio de TIPAS. Bueno, lo que estáis viendo un poco de fondo, que luego os comentarán, fue el resultado un poco de los alumnos del ciclo formativo de fotografía que fueron a grabar y a documentar lo que serían el año pasado todas las actividades. Se repartieron en distintos grupos para poder hacer un poco lo que sería esa captación y bueno, desarrollaron este trabajo que luego veréis más en concreto. Nada más, no mucho más que deciros, dar la palabra a cada uno de ellos. Y bueno, nosotros desde el punto de vista tanto académico como docente, como de relación un poco con el festival, pues lo sentimos muy nuestro, ¿no? De alguna forma porque es una manera también de colaboración mutua en el sentido de que hay creatividad. Nosotros dentro de la obra tenemos también esa creatividad y nos dan mucha libertad para poder generar cualquier tipo de acción y eso es algo que se agradece mucho desde el punto de vista de, como siempre dice Mateo cuando presenta en clase, de cliente o futurible cliente poco, desde la perspectiva poco, no tan real, ¿no? Bien, al final es una colaboración porque al final generamos debate dentro del aula, hablamos un poco con los alumnos, ellos también reciben un poco esa información y creo que es un poco lo que más enriquece de esa relación, ¿no? No tanto los resultados finales, sino un poco el crecimiento de los propios alumnos que se enfrentan de repente a ver cosas que no han visto nunca y ver la creatividad de una manera mucho más directa, ¿no? En sí. Y bueno, muchas gracias y doy la palabra a Pauca. Voy a ponerme en pie porque soy tan pequeña que tal vez no me veas. Gracias Carmen Collado de aquí, de IEDI. Yo soy Paulina Stahlberg, soy la directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia, quiere decir el Centro Cultural de Finlandia. Soy la vicepresidenta de EUNIC Madrid. EUNIC es la red de los institutos culturales europeos en Madrid que cuenta con 24 miembros aquí en Madrid. Desde hace cuatro años, el Laboratorio de Culturas Urbanas Flipas, iniciado y apoyado por el Goethe Institut Madrid, Alianza Francés de Madrid y su director artístico, Mateo Feijó, prosigui su valioso enfoque de promover la expresión de las culturas urbanas, atento a los deseos de los jóvenes de la perifería y convenciendo del papel esencial de la práctica artística como vector de inclusión social. Un año más, EUNIC Madrid se suma al proyecto Flipas, convencida también de la necesidad de seguir reforzando este diálogo artístico y social entre nuestros distintos países europeos. Así, varios artistas europeos de culturas urbanas están invitados a participar en nuestra nueva edición que tendrán lugar el 20 de octubre, ya comenzó, hasta el 26 de noviembre. Tenemos un mes. Artistas alemanes, británicos, checos, finlandeses, franceses, portugueses, rumanos y españoles, claro, intercambiarán con jóvenes y adultos sus puntos de vista y conocimientos sobre diferentes prácticas de cultura y arte urbana. En esta quinta edición, incluiría una nueva colaboración que estamos súper orgullosos de presentar. En 2022, EUNIC Madrid respondió a un convocatorio de proyectos EULAT for Culture, EULAT for Culture, iniciada por EUNIC Global. Con palabras horribles. EULAT for Culture, EUNIC Global. Nosotros somos EULIC Madrid. EULIC Global, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos artísticos y culturales entre Europa y América Latina. A EULIC Madrid le pareció obvio responder a esta llamada invitando a varias embajadas latinoamericanas a unirse al Laboratorio de Culturas Urbanas Flipas, ya que el proyecto tenía un eco evidente con varios países latinoamericanos. Las culturas y artes urbanas tienen la capacidad de volver visible varias realidades y expresar puntos de vista que a menudo están ocultos. Representan la expresión de una pluralidad de identidades y desempeñan un papel importante en las zonas periféricas. Así, la periferia de Madrid, europea y latinoamericana encontrarán una resonancia común en esta nueva edición de Flipas. Estamos muy contentos de que esta propuesta de colaboración haya sido recibida con entusiasmo por las embajadas de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, que apoyan la iniciativa invitando a artistas de sus países respectivos a participar aquí en Flipas en Madrid. Con motivo de esta colaboración, los días 11 y 12 de noviembre se organizará un seminario con presentaciones de proyectos y mesas redondas de trabajo para compartir experiencias y prácticas en materia de inclusión social a través de las culturas urbanas a partir de enfoques de diferentes países de Europa y Latinoamericana. Agradecemos a los organizadores de este ambicioso proyecto, yo sé que han trabajado duro, a Goethe Institut Madrid, la Alianza Francés de Madrid y Mateo Feuillot, así como todos los miembros de UNIC Madrid y a las embajadas de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, que hacen posible esta nueva edición, que será una oportunidad maravillosa para compartir experiencias. Gracias. Paso la palabra a la directora del Goethe Institut, doctor Antonio Blau. Por favor. Gracias, Bolina. Bueno, yo me quedo aquí porque... Sí, estamos muy contentos hoy de presentar la quinta edición de Flipas, que bueno, es un proyecto que empezó como una iniciativa de hecho franco-española-alemana que se convirtió, de verdad, en un proyecto europeo que cuenta también este año del apoyo de cuatro embajadas latinoamericanas y entonces también tenemos la presencia de esos artistas latinoamericanas en esta edición del festival. Entonces, eso, bueno, nos emociona mucho. Para el Goethe Institut Flipas, creo que de uno un poco todas las cosas que son importantes para nosotros en el trabajo. Que ya, que es una comprensión de la cultura muy amplia, muy plural, muy integrador, muy participativo también. Y creo que este proyecto también da tiempo a los artistas y eso es lo que se necesita, ¿no? Para poder escuchar, para poder aprender mutuamente también, para crear proyectos, para crear amistades, confianza, para todo eso necesitamos tiempo y es lo que hace falta, ¿no? Y por eso también somos muy contentos de poder participar con las viviendas que tenemos en el Goethe Institut proponiendo residencias de artistas, ¿no? Para quedarse más de justo unos días para trabajar a largo plazo, porque creo que eso es la fuerza también de este proyecto. Y entonces, este año, por ejemplo, no solo los, en total, cuatro artistas alemanas han podido quedarse en las residencias del Goethe Institut, pero también muchos otros artistas. Y este año incluso hemos podido trabajar durante casi todo el año, gracias a un apoyo de Acción Cultural Española, en el marco de la presencia de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt. Y entonces ahí hemos podido ya empezar en la primera mitad del año con talleres y de verdad proponer aún más tiempo, ¿no? Para talleres, para encuentros, para intercambios. Y bueno, eso también nos parece muy importante. Muchas gracias a todas las instituciones también aquí presentes que nos acompañan en esta aventura. Y gracias sobre todo a Mateo Fejo, que es el director artístico, la cabeza y el corazón del proyecto de este ASE, la primera edición. Gracias. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Agradecer a Paulina su resumen que ha hecho de las intervenciones distintas de nuestros colaboradores, nuestros acompañantes en esta quinta edición. Gracias, Antonia, también por... Bueno, si nos remontamos históricamente al año 18, que es cuando se crea Flipas, que el acrónimo significaba Festival Internacional de Palabra, Acción y Sonido. Flipas. Entonces, bueno, si nos remontamos efectivamente a ese año 2018, tú eras responsable de una de las naves de Matadero. Y creo que la terminología laboratorio tiene mucho que ver con eso, con lo que era Matadero en aquel entonces. No sé si lo sigue siendo, pero todo el sentido que le podemos dar al laboratorio creo que proviene de ahí. Entonces, en ese año, efectivamente, gracias al Fondo IRISE, un fondo cultural franco-alemán, iniciamos esta aventura, como decía Antonia, esta bonita aventura que ha ido creciendo, que se ha ido confortando, y que realmente, si consideramos festival de culturas urbanas, es más laboratorio, laboratorio en el sentido en el que se está probando, se está investigando, se está desarrollando, algo que efectivamente tiene que ver con la cultura, pero no con esa cultura que nos han enseñado en la escuela, en las universidades, en las bibliotecas. Es una cultura que efectivamente nace de la calle, una cultura urbana, que ya yo creo que ha conseguido, en francés decimos sus letras de nobleza, porque el slam, el rap, el hip-hop, el breakdance, que fueron en los inicios, porque no hubo grafitis en la primera edición, que ha venido después. Todas estas expresiones artísticas que hoy en día ya prácticamente, efectivamente, las hemos integrado, pero en ese momento todavía tenían, digamos, una carga reivindicativa. Y bueno, lo bonito ha sido encauzar todo ese movimiento. En la Alianza Francesa tenemos dos misiones. Una es la enseñanza en francés y la otra es la difusión de la cultura. Se supone que de la cultura francesa. Pero normalmente somos asociaciones de derecho local. Es decir, que en realidad la única Alianza Francesa es la que hay en Francia. Nosotros somos Alianza Francesa de Madrid, pero somos una asociación de derecho local. Somos españoles, legalmente. Entonces, nuestra visión de la cultura siempre tiene que ver con el entorno en el que nos movemos. Y creo, y por eso me satisface este proyecto, creo que con el proyecto Flipas alcanzamos plenamente ese papel de difusión de una cultura, pero mezclada con el entorno local en el que nos movemos. Y bueno, no digo más, creo que el éxito de Flipas, porque realmente creo que se puede hablar de éxito, tiene que ver con una cosa que experimenté el año pasado cuando hicimos el balance de lo que fue la cuarta edición en la Alianza. Y realmente alguien habló, era Ander, me parece, alguien habló de que se había creado una expectativa y me pareció importante que en zonas donde efectivamente la juventud aspira quizá a fórmulas de expresión cultural distintas de las que puede dar la cultura con una C mayúscula, etcétera, tuvieran esa expectativa y me pareció realmente el mayor éxito que se le puede pedir a una manifestación como esta. Y bueno, tengo a mi derecha al alma mater del proyecto porque hay dos cosas que yo creo que encarna para mí. Una es la convicción en el proyecto y la segunda es una inquebrantable independencia. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí a vosotros y bueno, primero de nada quiero agradecer la confianza depositada desde el primer momento tanto al guete como a la alianza cuando me voy de naves y dicen tenemos que continuar con el proyecto porque aunque desde naves pues se podía apoyar había una estructura había una posibilidad de sustentar, sostener y hacer más fácil ciertas cosas pues ahora la fragilidad también es una de las grandes fortalezas de Flipas. También quiero dar las gracias de manera muy especial a Mut y a Rebeca de GTE y Alianza porque de hecho son como mis soportes son ahí las que están conmigo con todas mis locuras y ayudándome en todo momento a lo largo de todo el año porque aunque Flipas sucede durante un mes mes y algo pues curiosamente se ha convertido en un proyecto que requiere nuestra atención de edición a edición no hay como una pausa es verdad que hay picos en ciertos momentos pero es compleja la estructuración y la organización primero porque es en relacionar a cada una de las embajadas que hace posible que esto siga adelante hasta ahora EUNIC en naves evidentemente también había estado allá Latinoamérica y había un presupuesto de naves que permitía que otros países estuviesen presentes pero desde que no hay esa estructura ha estado vinculado todo el rato solo a centros culturales europeos y este año como decía Paulín también a través de EULAT están las cuatro nacionalidades de Latinoamérica pero aparte de todo ese apoyo después hay que relacionar a esos artistas con sus embajadas y con cada una de las estructuras que realmente acoge las propuestas Flipas si es verdad que en inicio surgió con esa idea de festival porque había mucha más muestra desde el principio tuvo muy claro que era un proyecto que lo visible la exhibición no era lo importante lo importante era el encuentro y lo importante era la relación y lo importante era plantearse preguntas en torno a la práctica artística como el soporte de personas de la calle de asociaciones de estructuras de centros culturales de institutos de casas de producción incluso como puede ser San Estoba la Casa Encendida Casa Árabe es decir que ha habido muchísimos lugares que han entrado no ha habido nunca una especialidad física en el sentido de que todo sucede aquí o allí la calle está muy presente y después las disciplinas pues han ido desde un inicio estaba todo más vinculado a la música break, hip hop rap, slam pero desde ahí se ha ido hasta la cocina como está este año por ejemplo con el representante de Colombia el Rumolab o la moda con Leonie de Francia bueno después os diré un poco el nombre de todos los artistas para que y las disciplinas que hay este año pero también quería este año si hay dos incorporaciones nuevas y además una de ellas está aquí y es Cristóbal que con la ONG Solidarios pues ha permitido que sucedan dos proyectos en la cárcel uno con Carla de Rocal y otro con Oz Montaña creo que es muy importante ahora voy a voy a anunciar mi parte política también creo que hay un gran problema siempre que tiene que ver con sobre todo para los políticos y es esta cosa de la visibilidad cuando las cosas no son suficientemente visibles a sus intereses pues realmente las cosas han dejado de interesar y yo creo que si ahora mismo debemos prestar atención es realmente a lo invisible tenemos que colocarnos en otro lugar en otra temporalidad y en otra mirada entonces creo que este tipo de proyectos son muy importantes ayer con Álvaro que me acompañaba a Navalcarnero pues a la vuelta venimos hablando porque no era mi primera vez en una cárcel pero no dejó de impresionarme el estar allí y creo que una muy buena manera se me han ocurrido muchas ideas para flipas del futuro o sea que si ellos quieren yo creo que vamos a ser muy asiduos a la cárcel vamos a hacer allí módulo y todo yo creo que que una manera de prevenir pues sería por ejemplo que igual que se hacen visitas a museos si hiciesen visitas a la cárcel con nuestros estudiantes con nuestros chavales y que también esos presos que si se que salen a veces y hablan y cuentan su experiencia estuviesen mucho más visibles en ciertos lugares contando sus experiencias creo que una cárcel sea cual sea el crimen que has hecho no te va a ayudar absolutamente en nada ni va a reinstegrarte de ninguna manera ni reinsertarte de ninguna manera entonces creo que el hecho de abrir como esta pequeñita ventana a través de un proyecto como el de Flipas ayer que nos encontrábamos con alguno de los presos posibles que querían participar pues me parece no sé como es un pequeño agujerito dentro de de la cotidianidad de la vida que tienen allí dentro y creo que también es muy importante escuchar a mí se me abrían muchísimas muchísimos poros desde otro lugar emocional creo que eso es importante también es es muy importante por ejemplo el proyecto que está haciendo este año Edwin en San Cristóbal con todos chavales casi todos de origen marroquí en torno a la idea de cocina y como eso puede fomentar otro diálogo y puede posibilitar otro tipo de relaciones también quiero agradecer este año aunque no está aquí nadie a la Comisión Europea porque hay cuatro proyectos que son posibles gracias al apoyo de ellos uno es el de Caitomos que es un inglés pero quien ha cubierto su viaje ha sido la Comisión Europea y está desarrollando un proyecto con el colectivo debajo del sombrero en Matadero que es otro de esos colectivos que yo no dejo de nombrar y me gustaría que algún día alguna institución en este país tuviese la valentía de saber lo que hace porque un proyecto como el de debajo del sombrero en cualquier otro país de Europa tienen unos apoyos unos espacios unas subvenciones y una posibilidad que aquí cada vez se ve más mermada y esto como hacerlo más difícil cuando trabajan desde el hecho artístico solamente con gente con síndrome de Down y autismo y su obra está presente en cuatrinales de arte en bienales en ferias de arte uno de ellos incluso tiene una galería en Francia y aquí nadie hace caso realmente de lo que está pasando ahí de lo que sucede ahí está también Nuria hoy aquí de Casa Árabe que ha colaborado también con Flipas desde muchas ediciones yo creo que desde el principio prácticamente y este año obviamente vamos a tener una relación más pequeña más ligera pero también la hay y es con chavales de comunidad árabe y otros que no pero forman parte de esos colectivos que también harán una visita a las instalaciones y a las exposiciones que tienen en este momento y de las caras que veo por aquí bueno quiero agradecer al IED porque es verdad que el IED colaboró con Naves en el proyecto de Naves desde el principio desde el primer año realmente y desde el año pasado ha estado muy muy vinculado a Flipas y es muy importante lo que está sucediendo porque creo que también es como abrir una brecha como decía Carmen con los alumnos en el sentido de nosotros no somos unos clientes que vamos a pedirle un producto que tiene que invadir el mercado y que tenemos que conseguir unos beneficios nosotros vamos a presentarle un proyecto con el cual pueden dialogar y con el cual pueden pensar y no hay nada que vender simplemente hay que emocionarse y hacer propuestas para que esto se afiance y se pueda transmitir también quiero dar las gracias a Iván que le hemos dejado abandonado hasta el último edad y vamos a traer todas las cosas los vídeos todo con mucha antelación y llegó todo esta mañana de repente pero lo ha resuelto muy bien bueno ya su técnico ahí le acompaña y quiero dar las gracias a vosotros por estar aquí y por acompañarnos en este proyecto si os invito a como decía Paulín a los encuentros del 11 y el 12 sobre todo las mesas que vamos a realizar el día 11 porque creo que están planteadas como mesas de encuentro y de discusión con la intencionalidad realmente de abandonar toda pretensión de querer tener un encuentro para nada sino para realmente buscar qué posibilidades tenemos cómo podemos relacionarnos y cómo podemos encontrarnos para que los proyectos crezcan y sean más fáciles lo digo porque a veces noto que es muy difícil y me doy cuenta sobre todo al colaborar con tantas estructuras que hay cosas y hay sinergias que se podrían establecer que ahora mismo no se establecen porque esas estructuras cada una está en su día a día está en su lugar y ni se conocen entre ellos aún estando aquí en Madrid entonces para mí hay cuatro lugares de trabajo recibiréis el cronograma de estos encuentros en breves esta semana ya pero hay como por un lado está IEUNIC por otro lado está IEULAT por otro lado están todas las estructuras que colaboran en el ámbito local en Madrid y por otro lado están artistas eso serán como las primeras partes de las mesas de trabajo y la siguiente será mezclar todo eso para ver qué hay en común y qué se puede encontrar aparte presentaremos parte del proyecto porque Flipas ya ha empezado la primera artista ha sido Laura que está aquí de Argentina que participó en el Instituto IES de Pinto y ahora está con el proyecto de la nueva barraca y el proyecto que ha sucedido ya con la Carlos III y la Casa de la Juventud de Leganés en torno a la moda que es como el preámbulo a la actividad que va a desarrollar León y Olmos y se va a presentar el proyecto que se ha hecho en Leganés ya dentro de las actividades de la tarde del día 11 y también los proyectos que se han generado en el proyecto Camino a Frankfurt del que hablaba antes Antonio y yo creo que como hemos hablado ya tanto tampoco tiene demasiado sentido deciros nombres de artistas que no están aquí que no conocéis las disciplinas son todas esas que hemos numerado y podemos ir a tomar un café ya y ahora tomando el café que va a ser más fácil gracias gracias a ti gracias